reacciona por favor seas quien seas debes de tener esto amigos bienvenidos al vídeo de esta semana mi nombre es pepe sarabia creador de este canal el único y el mejor donde aprendes a tomar buenas decisiones financieras si te gustan los temas de educación financiera de finanzas personales negocios e inversiones tienes que suscribirte a este canal porque porque aquí si te damos estrategias reales y aplicables para que puedas mejorar tu vida económica hoy vamos a hablar de cinco cinco cosas indispensables que debes tener dentro de tu vida financiera no importa si eres un empleado un empresario tienes un negocio pequeño me da igual si vives en méxico argentina o en marte estos cinco indispensables deben ser parte de la vida financiera de cualquier persona que tenga pulso y que esté ganando dinero si me has seguido en otros vídeos ya sabrás que normalmente les digo que según el perfil de cada persona es el instrumento financiero o el vehículo que deberías utilizar sin embargo esta vez no hoy no hoy de verdad lo que te voy a comentar es algo que todas las personas tú que me estás viendo y todos los que miren este vídeo deben de tener dentro de su vida sin embargo a diferencia de otros vídeos hoy sí te voy a pedir algo a cambio mira todo el contenido en youtube es totalmente gratis pero en esta ocasión si quiero que hagas algo antes de continuar con el contenido quiero que consigas lápiz consigas una libreta alguna forma de cómo puedas tomar nota porque esto que te voy a explicar primero lo debes comprender bien y después lo tienes que aplicar en tu vida diaria de nada va a servir que lo conozcas si al final no tomas acción así que ponle pausa al vídeo consigue te pluma consigue te una libreta y ahora sí si ya estás listo con esas dos herramientas venga comencemos indispensable número uno en tu vida financiera se trata del seguro de vida no no aquí no me voy a poner explicar cómo funciona ni qué ni demás para eso ya hicimos todo un gran vídeo que te voy a dejar aquí arriba donde si nos pusimos a detalle a platicar cómo funciona este tipo de instrumento financiero pero lo que quiero que entiendas es que lo mínimo dentro de una buena cultura financiera es que tengamos un seguro de vida si muchos dicen es el seguro de muerte ni lo voy a cobrar pues sí obvio para eso está diseñado no es una inversión no es algo para que tú ganes dinero es algo para que protejas el hecho que tú como principal fuente de ingresos en tu familia vas a dejar de generar en el momento que tú dejes de existir en este mundo este 2020 nos ha enseñado que la vida nadie la tiene comprada y un tema de enfermedad de accidente puede suceder en cualquier momento y arrancarnos la vida literalmente muchas personas fallecen y en lugar de dejar soluciones dejan problemas cuántas historias hemos visto de personas que fallece el padre de familia y ahora tienen un gran problema porque no tienen dinero para el sepelio no tienen dinero para un ataúd no tienen dinero después la viuda y los hijos para poder mantener su estilo de vida en lo que reinician su vida económica en lo que ella encuentra un trabajo o abre un negocio en lo que los muchachos se desarrollan etcétera todo ese tiempo en que les falta dinero muchas veces terminan vendiendo perdiendo sus cosas perdiendo sus bienes o endeudándose con cantidades grandes o difíciles de pagar porque pues porque el titular el padre de familia el principal generador de ingresos nunca tuvo la prevención de adquirir un seguro de vida ya lo sé nunca es agradable pensar en temas como la muerte en temas en el que un familiar ya no esté pero esa es la realidad y a todos nos va a pasar un indicador de tener una buena cultura financiera es que por lo menos tengas un seguro de vida que aparte son baratísimos hay algunos seguros de 20 dólares al mes todos tenemos los que estamos viendo vídeos en youtube tenemos 20 dólares al mes entonces primero indispensable tienes que tener desde ya un seguro de vida indispensable número 2 seguimos con el tema de seguros y ahora el seguro de gastos médicos mayores igual no te preocupes aquí no nos vamos a poner a explicarlo también ya hicimos todo un vídeo a detalle platicando de qué es cómo funciona cómo se paga cuando si sirve cuando no sirve quién debería tenerlo quién no debería tenerlo etcétera toda esa información a detalle la puedes encontrar en el vídeo que está apareciendo aquí arriba en la tarjeta que te estoy mostrando justo ahora lo que quiero decirte en este vídeo es hacerte conciencia recuerdas el 2020 si todavía estás en este año no tienes muy fresco y si vienes del futuro no te vas a olvidar de ese 2020 de todo nos pasó en el mundo pandemia incluida cuántas personas realmente se pudieron atender en una era una gran diferencia sobre todo en los países latinoamericanos era una diferencia increíble entre atenderse en un hospital privado y atenderse en un hospital público por ponerte un ejemplo aquí en mi país durante la pandemia en méxico si una persona con coronavirus se internaba en un hospital público sus posibilidades de salir adelante eran 50 a 50 literalmente un volado en cambio aquellas personas que se pudieron atender en un hospital privado tenían un 90% de probabilidades de salir adelante la diferencia fue abismal pero no todos pueden simplemente pagar un hospital privado al 100% máximo cuando hablamos de tratamientos costosos ahí es donde el seguro de gastos médicos mayores de muchas personas cobró gran sentido y literal le salvó la vida a cientos de personas y mantuvo muchas familias unidas ahora eso fue una situación extraordinaria y de impacto mundial digo si una persona después de una pandemia no entiende que debe tener un seguro de gastos médicos mayores nada lo va a hacer entender pero no solamente estamos expuestos a que nos suceda una pandemia estamos expuestos todos los días a diferentes riesgos a un accidente a una enfermedad que se presente a través de los años y no todos tenemos el dinero suficiente para poder costear ese tipo de servicios médicos que ya requieren atención especializada y muy importante por eso es que uno de los indispensables que yo te estoy diciendo es eso un seguro de gastos médicos mayores que permita proteger tanto tu salud y al mismo tiempo protege tu economía para que en caso de que suceda una situación complicada tengas la capacidad de poder atenderte con los mejores especialistas sin que eso represente la necesidad de vender tu patrimonio de deshacerte de tus cosas de descapitalizarte o incluso de caer en la pobreza por una enfermedad o por un accidente parte de tener una buena cultura financiera y de prevención es tener tu seguro de gastos médicos mayores indispensable número 3 bien una de las cosas que también todos debemos de tener ya planeadas es el tema de nuestro retiro que va a pasar contigo el día que cumplas 60 o 65 años de edad seamos sinceros del mundo ideal hablaría de que las personas de la tercera edad deberían tener las mismas oportunidades y que una persona con esa edad tiene mucha experiencia que aportar en un trabajo si eso es lo ideal la utopía pero en la realidad la realidad es que las personas en esa edad les cuesta mucho trabajo tener una fuente de ingresos estable si es que no están pensionados les cuesta muchísimo trabajo tener un empleo ser productivos y tener una fuente de ingresos que les permita tener un estilo de vida agradable a tus 65 años ya deberías estar disfrutando de los nietos y no con tantas preocupaciones como el hecho de buscar trabajo pero sabes por qué mucha gente en esa edad llega a esa situación porque cuando estaba joven nunca previó nunca planeó y sobre todo nunca tomó acción de cómo generar un plan de retiro de cómo asegurarse de que al momento que llegue a una edad vulnerable tenga los ingresos suficientes para lo que necesite si es para viajar y disfrutar de la vida adelante pero muchas veces es dinero para poder tratar alguna enfermedad o algún padecimiento propio de esa edad entonces qué vas a hacer tú ahora que tienes edad productiva esperar a los 50 años a los 60 años para ver qué haces no mi estimado amigo parte indispensable de tener unas buenas finanzas personales está en planear el futuro en planear qué va a suceder al momento de tu retiro y para eso hay muchísimos instrumentos financieros que te permiten hacerlo aquí en el canal ya hemos analizado varios aquí arriba en una tarjeta te voy a dejar uno de ellos uno que me parece que ha dado mejores resultados actualmente no está escrito en piedra y no es la única opción no importa la opción que tomes pero es importante que ahora que estás fuerte joven y que puedes generar ingresos ya vayas planeando cómo va a ser tu retiro indispensable número 4 el indispensable número 4 se trata del fondo de emergencia si está muy bien tienes un seguro de vida si algo te pasa perfecto gastos médicos te enfermas te atiendes en un gran hospital muy bien ya está asegurado el tema de tu retiro pero qué pasa si en este momento tuvieras una situación complicada otra vez la referencia 2020 nos ha dado muchísimas enseñanzas cuántas personas que creyeron que tenían un trabajo estable cuántas personas que dijeron vamos muy bien mi negocio va creciendo y de repente de un plomazo la autoridad dijo se cierran los negocios no hay más trabajo en las fábricas todo mundo a home office nadie salga de casa por desgracia muchas personas perdieron su trabajo o se vieron en la penosa necesidad de tener que cerrar sus negocios y qué pasó con muchos de ellos terminaron por comerse sus ahorros o en casos extremos tuvieron que pedir ayuda a un familiar o a otras personas para poder sobrevivir eso sucede cuando no tenemos listo un fondo de contingencia un fondo de emergencia líquido dinero en efectivo a la mano de acceso rápido y fácil que nos permita por lo menos subsistir con nuestro mismo estilo de vida tres meses el fondo de emergencia que tú debes de crear de juntar y tener listo debe ser el equivalente a ese tiempo tres meses de vida cuántos son tus gastos mensuales multiplícalo por tres y esa es la cantidad que deberías tener en un fondo de emergencia es un dinero que no vas a tocar para absolutamente nada que lo vas a tener disponible en cualquier momento y que servirá para sacarte de un problema como su nombre lo dice fondo de emergencia la última opción al momento que puedas vivir algún tipo de dificultad complicada de resolver ese es el cuarto indispensable amigos crea funda junta tu fondo de emergencia indispensable número 5 y lo puse en la lista de indispensables por lo siguiente ya no es una opción amigos ya no es de que si puedo lo voy a hacer hay cuando pueda cuando mejore mi trabajo cuando el negocio de más cuando mis hijos se vayan de la casa no 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 esto es urgente indispensable desde ya tienes que hacer que tu dinero trabaje invierte tienes que invertir de alguna manera si tienes poco conocimiento empieza por cosas sencillas si eres más especializado aviéntate a cosas más interesantes vuélvete un trader pon tu dinero a trabajar con un gestor de capital puedes invertir en criptomonedas en los bienes raíces en negocios hay un sin fin de instrumentos diversos con diferentes riesgos con diferentes rentabilidades pero lo que importa es que pongas el dinero a trabajar recuerda grábate muy bien esto lo he dicho en muchos vídeos y muchos de ustedes siguen sin entenderlo el dinero parado el dinero ahí guardado en una cuenta de banco pierde valor a través del tiempo todo el tiempo está perdiendo valor entonces por mucho que trabajes y ahorres si no haces ese dinero productivo de nada sirve o de muy poco te va a servir entonces no hay más pretextos tienes que ya en la situación que estés intentar y empezar a invertir invertir para que tu dinero crezca vaya generándote más resultados y no sufras al corto al mediano y largo plazo puedas crear tu propia riqueza y gestionarla correctamente amigos míos pues ahí están 5 indispensables no 1 no 4 no 10 5 indispensables para tu vida financiera hoy como te dije al principio del vídeo estas 5 cosas no importa la situación que estés no me interesa si eres un empleado o un emprendedor no quiero saber si vives en Argentina en España en Sudáfrica o en Tumbuctú me da igual cualquier persona que está viendo este vídeo debería poder aplicar y tener en su vida estos 5 indispensables espero que hayas tomado nota muy claramente de cómo funcionan estas 5 cosas pero sobre todo que las apliques en tu vida yo te garantizo que si tú tienes estos 5 indispensables bien hechos en tu vida jamás te va a ir mal económicamente y estarás prácticamente protegido ante cualquier situación difícil que se presente dentro de tu vida mi nombre es Pepe Saravia creador de este canal donde te ayudamos a tomar buenas decisiones financieras de este lado te voy a dejar el enlace para que puedas suscribirte al canal recuerda subimos contenido todas las semanas y por acá te voy a dejar el enlace a un vídeo que también puede ser de tu interés nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!